Para Turquía, la invasión rusa de Ucrania es una guerra, y su respuesta podría ser el bloqueo de buques de guerra a través de los estratégicos estrechos del Bósforo y los Dardanelos, según lo ha anunciado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Hemos decidido utilizar la autoridad que la Convención de Montreux otorga a nuestro país en relación con el tráfico de barcos en los estrechos, de forma que se evite la escalada de la crisis. Como siempre hemos dicho, estamos a favor de respetar la soberanía, la integridad política y la integridad territorial de Ucrania. Consideramos inaceptable el ataque de Rusia contra Ucrania y aplaudimos la lucha del pueblo y el gobierno ucraniano. Este acuerdo de Montreux data de 1936. Regula la libre circulación de buques comerciales en tiempos de paz a través del Bósforo y el Estrecho de los Dardanelos, y otorga a Turquía el derecho de bloquear los buques de guerra en tiempo de guerra si se ven amenazados. Ante la petición de Ucrania de cerrar este acceso al Mar Negro a los barcos rusos, Turquía no respondió inmediatamente, pues el artículo 19 de la Convención permite a los buques de los estados litorales regresar a su base. Turquía, miembro de la OTAN, mantiene sólidas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania, y se ha ofrecido a acoger las conversaciones entre sus dirigentes.